La agenda deportiva del fin de semana nos deja tres importantes citas para los equipos de fútbol y futbol sala manilveños. En esta ocasión y con motivo del día de Andalucía sólo tendremos tres partidos. El Manilva Futbol Sala adelanta su partido a la jornada de mañana viernes día de Andalucía. Se trata de un encuentro de vital importancia para los manilveños ya que se miden a un rival directo como el Virgen de Gádor. Si el equipo de Sancho consigue la victoria daría un paso de gigante de cara a la permanencia. Para los visitantes se trata prácticamente de una final ya que se sitúan a un solo punto de la zona de descenso que marca el Maracena. El partido entre el Manilva y Virgen de Gádor se jugará este viernes a las cinco de la tarde en el pabellón de las Viñas. Además este fin de semana tendremos dos citas con la Unión Manilva Club de Fútbol. El sábado a las seis de la tarde el equipo senior recibe al tercer clasificado de la liga, el Cártama. Ambos vienen de perder y tratarán de sumar los tres puntos en juego para acercarse a sus objetivos. El Cártama a cuatro puntos del líder lucha por el ascenso a primera andaluza mientras que el Manilva pelea por la permanencia ya que los locales se encuentran en una situación delicada situado a cuatro puntos de la zona de descenso. Por último los juveniles de la Unión Manilva visitan al Pablo Picasso este sábado a las seis y media de la tarde. Los manilveños entrenados por Antonio Miguel Barragán son terceros y quieren mantenerse en la lucha por el ascenso de categoría junto con el Club Deportivo Ronda y el Casares primero y segundo respectivamente. El Pablo Picasso marcha en novena posición y está siendo muy irregular esta temporada por lo que los manilveños parten como favoritos.